El contar con una licencia de higiene y seguridad del trabajo en la actualidad es común que debe existir en las empresas, ya que con dicha licencia se le brinda los requisitos mínimos al trabajador y se reduce la accidentalidad, entre otros, dijo especialista en higiene y seguridad del trabajo. Bajo la ley 618 tenemos el artículo número 18 sobre obligaciones del empleador. Ahí vemos que tener la licencia de higiene y seguridad hoy en día es algo común que debe existir. Y sí se ha notado con los monitoreos que nosotros tenemos en las licencias que se han solicitado al Ministerio del Trabajo. Esto es importante porque estamos asegurando con una licencia de higiene y seguridad que se le están dando los requisitos mínimos al trabajador para que no le suceda ni un daño en la salud ni un daño de seguridad propiamente ejecutando una tarea laboral. Esto lo que garantiza es que se reduce la accidentalidad y estamos disminuyendo los gastos dentro de la empresa, de la organización y estamos proveyendo un poco más de salud y seguridad, la percepción de seguridad a los trabajadores acá en Nicaragua. Según la ley hay sanciones para la empresa que no la cumplen. Bueno, lo que podemos tener aquí es, según la ley, tenemos sanciones. Las sanciones pueden ir desde cierre hasta económica. En las económicas van en escala, según el reglamento de la ley 618 del artículo 72, desde un salario mínimo hasta 60 salarios mínimos. ¿Qué podemos decir aquí? Que una multa si está en 60 salarios mínimos, una empresa que no tiene la licencia de higiene y seguridad y es reincidente, o sea, se le dijo que tiene que sacar la licencia y no la saca, es un reincidente, entonces esta está en los 60 salarios mínimos. Y depende del sector va a ser el tamaño de la multa. Imaginémonos una de 8 mil Córdoba en servicio y comercio, que es el salario mínimo, por 60 son 480 mil Córdoba que tiene de sanción. Yo creo que ahora ya es tiempo, porque esta ley es desde 1996, la estamos trabajando. Nicaragua tiene esta obligatoriedad del empleador darle y facilitarle los medios de protección a los trabajadores. Yo creo que es un poco humano darle esos medios para que el trabajador llegue a su casa tranquilo, con salud y sin ningún incidente laboral. Noticias 12, Darlene Tellez.